Quisiera, quisiera regresar a ti, uno de los nuevos temas, al ritmo de Ecuador, así de que todo el mundo, a su pareja y al rey, señores y señores, mándenle como padre de un grito hasta los avistas y bailamos. Quisiera, quisiera regresar a ti, uno de los nuevos temas, al rey, señores y señores, mándenle como padre de un grito hasta los avistas y bailamos. Quisiera, quisiera regresar a ti, uno de los nuevos temas, al rey, señores y señores, mándenle como padre de un grito hasta los avistas y bailamos. Quisiera, quisiera regresar a ti, uno de los nuevos temas, al rey, señores y señores. Quisiera, quisiera regresar a ti, uno de los nuevos temas, al rey, señores y señores, mándenle como padre de un grito hasta los avistas y bailamos. Pero mi compañero está aquí y lo hacía con amor. ¿A poco así está aquí y lo hacía? Quisiera regresar. Quisiera regresar a ti, uno de los nuevos temas, al rey, señores y señores, mándenle como padre de un grito hasta los avistas y bailamos. Quisiera regresar a ti, uno de los nuevos temas, al rey, señores y señores, mándenle como padre de un grito hasta los avistas y bailamos. Quisiera regresar a ti, uno de los nuevos temas, al rey, señores y señores, mándenle como padre de un grito hasta los avistas y bailamos. Como decís. Pues es lo que decís este salito para el soleil. Cabin, como decís todo ahí, estoy口ando y nada. ¡Ataquina, no taquina! ¡Samosa! ¡Ahora, mi pobreza, mi suave, el pelote! ¡Ajá! ¡Ahora, mi pobreza, mi suave, el pelote! ¡Ahora, mi pobreza, mi pobreza! Santito Panagumba y Santito Pillo a la organización para el plan de escali ¡Ahora, mi pobreza, mi sí! ¡Ahora, mi no se gira, mi abuela! Como quisiera, que sea feliz con la vida Más de quina, no te quina el ritmo mamá Más de quina, no te quina el ritmo mamá Más de quina, no te quina el ritmo mamá Más de quina el ritmo mamá Más de quina el ritmo mamá Más de quina el ritmo mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!